Hola mis amigos de Pinta con Ortegaard, este cuadro de 1 metro 22 por 1 metro 70 es lo que he pintado y quiero mostrarles al ser de grande dimensión no pude grabar y por el tiempo y todo esto pero quiero mostrarles en detalle algunas cosas para rescatar para ustedes que quizás están aprendiendo y vamos a ver por ejemplo en este faro en el lado izquierdo que compuse fíjense las olas pero quiero que presten atención en cuanto a la sombra la luz y a la luz reflejada de este faro ven ahí claridad a la derecha tono medio y hay un poco de celeste un turquesa en la parte izquierda que sería de la luz reflejada de las olas y las olas que hice con esponja con pincel también tiene sombra vean ahí la como está en la parte izquierda donde da la sombra entonces se tenía cuidado en esa parte al igual al igual que las piedras también tiene su volumen que después vamos a ir detallando más adelante quiero que noten el cielo las gaviotas volando ahí en detalle fíjense tiene su sombra suave también esa parte pero voy a empezar viendo algunos elementos del fondo como por ejemplo en esta parte del del mar donde la luz del sol es más fuerte al igual que las nubes vamos a trabajar en las nubes también o vamos a ver de lo que he trabajado en estos días que me ha tomado una semana casi en trabajarlo y las nubes he usado esponja para casi la mayoría de las de las partes porque es como les digo es grande este cuadro y elementos por ejemplo donde quiere trabajar el fondo como está estos veleros ahí y acercándonos un poquito más en el velero que está en la parte intermedia fíjense los colores de la sombra al igual que el faro le he pasado un poquito de veladura con un azul azul violeta para darle sensación de profundidad al igual que los elementos de la derecha también acá tenemos un bote ahí cerca a la orilla que también los hemos trabajado y esas esas palmeras que están al fondo en tonos rojizos están más lejos y he tenido cuidado en ver esos detalles al trabajar y la palmera que está un poco más adelante con colores más intensos quiero que se fijen en los colores de la palmera puse oscuro un marrón oscuro luego he ido trabajando con un pincel delgado las las hojitas finas también de manera que en esta parte vamos a ver también los tallos fíjense como tiene un tono azulado de la parte sombreada que es la luz reflejada que da volumen sería el cuarto elemento del volumen entonces tenemos la sombra el el color local la luz y el color reflejado y lo he puesto casi en todo al ser un un paisaje colorido entonces requería trabajar con este elemento de manera que también he pintado gaviotas adelante fíjense que tiene luz reflejada para distinguir con el fondo y a propósito he ido eliminando algunos algunos colores que sobresalen para que destaque las aves o el personaje ahí ven fíjense como he trabajado con los mismos tonos en la sombra con los tonos del cielo entre lilas entre cálidos ahí ven a pesar que tiene el mismo color del mar sobresale porque porque he trabajado en la sombra en los reflejos y de esta manera también he trabajado en los otros elementos ahora voy a centrarme un poco en el personaje del o mejor dicho voy a ver panorámicamente el el cielo tiene áreas planas al igual que la arena la arena en la parte baja tiene este áreas de color este digamos son son áreas planas donde no he recargado color para que para que pueda variar en conjunto con el paisaje las olas que trabajaba también fíjense los movimientos hay luces hay colores del cielo que aún se deja reflejar en las olas hasta adelante y en la parte sombreada acá de las olas he trabajado con no con blanco sino con tonos más de sombra es decir con turquesa con lila y la arena que les decía que está ven con esponja he trabajado con colores sobrepuestos y ahí está la firma también y ahí están los detalles de las piedras la sombra de las olas los reflejos miren en conjunto cómo se ve también podemos ver el volumen de las piedras fíjense tiene luz tiene luz reflejada en tonos azulados por el cielo y viendo de lejos a pesar que son manchas no he trabajado en detalle no necesariamente porque es un conjunto es un cuadro grande que hay que ver en conjunto ven de cerca esas sombras aún en la arena tiene la sombra en tonos violetas en contraste con el amarillo porque son complementarios y así el cuadro se ve más enriquecido más más hermoso a pesar que he trabajado con manchas pinceladas vean de cerca por ejemplo está esta roca esta piedra y de lejos ven entonces amigos todas estas pautas les estoy compartiendo para que ustedes tengan en cuenta y como elemento principal he pintado a la señorita a la chica ahí está miren su retrato es con una pintura satinada para pared tipo acrílico imagínense esto luego lo voy a retocar armándolo en lima porque ya tengo que entregar voy a retocar con óleo para ser más cercano a la realidad de la de la modelo y en la mano pinte a propósito pinte este par de calas para que se vea más más femenino más más hermoso el cuadro en contorno también he pintado las las gaviotas ahí como que estuvieran dando vuelta alrededor fíjense los detalles en los botones de este vestido que me ha tomado trabajo pero fue muy bonito y para darle sombra yo he usado veladura de un color de mezcla con azul y magenta un violeta para darle sombra en esta parte derecha para que tenga ese volumen en el vestido y de esta manera he trabajado este cuadro de grande dimensión que me ha tomado tiempo fíjense en el conjunto y les muestro para que puedan tener en cuenta algunos detalles como les digo quizás más adelante voy a pintar en formato pequeño para que pueda subirlo al canal también y la nube fíjense la luz del sol que refleja en algunas partes la nube y tiene volumen también ven ven el volumen en la parte contraria con tonos más más fríos y aquí les muestro el conjunto la foto del trabajo y le encantó a la modelo a la persona que me pidió este trabajo y espero que te haya gustado en esta parte de este cuadro amigo y 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 aquí les muestro dos bodegones que hice en esta parte con verduras fíjense fíjense en el volumen en este detalle de la alberja las dos alberjas que pinté los limones los colores el volumen del ajo si tienen un poco de luz reflejada también ahí al igual que la berenjena y también en esta parte pinté frutas con este jarrón con esa jarra de metal de bronce golpeado con que colores con con negro con rojo con amarillo para hacer el color de la sombra del 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 este de este jarrón con negro y amarillo para darle un tono un verdusco y la uva fíjense en las uvas no he dibujado uno por uno así sino que he dejado entre sombras y he destacado algunas para que resalte para que sobresalga y miremos de lejos cómo va a quedar todo esto le pintan la pared de una cocina y vean la el grano de cada uno de estos y al ver lejos de lejos se ve más natural verdad todo esto le pintado en la cuarentena que estamos pasando estos dos cuadros que hacen conjunto y se recuerdan de este cuadro de este cuadro que subí de un paisaje peruano si un vídeo y acá tenemos otro trabajo más que hemos hecho trabajo de dos dos flores que he subido de internet o mejor dicho he bajado para pintar esto de acá todos en la pared todos en la pared y también en las calas las calas que vamos a pintar más adelante no se preocupen vamos a pintar calas lo llaman también alcatraz cartuchos en otros lugares y bien hemos hecho esto y vamos a mirar el cuadro que he realizado en el pasillo de la salida con ese marco de madera que no es un marco de verdad es un marco pintado fíjense como he trabajado con su sombra con sus luces con sus con las líneas que tienen las maderas no es cierto ahí está de lejos ya parece un marco de verdad bien amigos espero que les haya gustado todo esto que les he mostrado en esto en este vídeo y bendiciones y eso es todo amigos gracias por ver y hasta el próximo vídeo que estaré subiendo pronto chao bendiciones y cuídense mucho en este tiempo bye y